Google querido, ¿qué haríamos sin ti? Esta plataforma realmente tiene muchísimos recursos que pueden hacer nuestro día a día más fácil y llevadero. Pero, ¿será que en serio usamos todas estas herramientas? Podríamos apostar que no, sencillamente porque hay muchas que no conocemos. Pues bueno, que no panda el cúnico, porque ya mismo te mostraremos algunos de nuestros recursos favoritos de Google entre los más caletas que hay. Arrancamos con Google Fonts, un recurso que será de gran utilidad para quienes se dedican al diseño. Este es un espacio en el que se pueden buscar y descargar distintos tipos de fuentes para sus creaciones. Bajo la modalidad de open source, se puede utilizar libremente y de forma gratuita los tipos de letra, tanto a nivel particular como comercial. Para encontrar fuentes más específicas, se pueden aplicar filtros a las búsquedas, que pueden ser por categorías. Serif, sans serif, handwriting, etc. Tipo de caracteres, latino, cirílico, griego, etc. Grosor, altura o inclinación. Por otro lado, para facilitar la elección, nos permite personalizar el texto de muestra de los tipos, pudiendo modificar algunos de los atributos de las fuentes. Y, además, esta herramienta tiene una función muy útil, que es la de añadir a la colección. Con la que podrás ir eligiendo los tipos de letra que quieras y bajártelos todos de una vez en un solo archivo C. ¿Qué esperas para ver la variedad de letras que te espera en esta herramienta? ¿Harto de la toxicidad de Twitter, pero no quieres quedarte sin saber lo que es tendencia en el mundo? Pues Google tiene una excelente alternativa para esto. Se trata de Google Trends, una herramienta perfecta para saber de qué se está o ha estado hablando en todas partes. Puedes buscar por fecha, categorías, países, idiomas, etc. Con la función Explorar, podrás saber la tendencia de las búsquedas a lo largo del tiempo, el interés geográfico y las búsquedas relacionadas. Una auténtica joya para quienes se dedican a crear marketing de contenidos o simplemente para enterarte lo que está pasando a tu alrededor. Por otro lado, tenemos a Google Keep, una aplicación simple y fácil de usar con la que podremos tomar notas de texto, incluir archivos de audio, fotos y checklists. Y además, se puede sincronizar con tu cuenta de Google, permitiendo así tener los apuntes o ideas en los equipos de escritorio, portátiles o dispositivos móviles. Todo en tiempo real. Lo primero que debemos hacer es instalar la extensión para nuestro navegador Google Chrome. O si estás usando tu teléfono móvil, con Android puedes hacerlo desde Google Play y descargar la aplicación con el mismo nombre. También si lo deseas, puedes descargarla para iPhone y iPad o utilizar la versión web. Una app de notas nunca está de más, así que anota este dato. Ah, pero si lo que quieres es una herramienta de comunicación interna en una organización y que sea parte del ecosistema de Google, entonces Google Chat es lo que buscas. Aunque también puedes darle uso personal. Por ejemplo, si se caen otras de tus aplicaciones favoritas de mensajería instantánea. En esta herramienta podrás hacer todo lo que realizas en apps como Telegram, WhatsApp o iMessage, recibir y enviar mensajes directos y salas de chat de equipo, junto con una función de mensajería grupal que permite compartir contenido de Google Drive. De hecho, esta es una de las dos aplicaciones que constituyen el reemplazo de Google Hangouts. La otra es Google Meet. Así que, dale una chance. Y cerramos con Google Flights. Otro hitazo del gigante del buscador. Y es que, si nos ponemos a pensar, vuelos baratos es probablemente uno de los términos más buscados en español. Así que no tiene nada de raro que Google haya creado una herramienta especial para buscar y reservar vuelos. En Google Flights solo debes introducir el destino, el punto de partida, la fecha y la cantidad de personas para que Google pueda ayudarte a conseguir un vuelo en una de las muchas páginas de agencias de viajes y aerolíneas que existen. Nada más práctico que esto para elegir la mejor opción viajera. Y es que sí, Google tiene estas y muchas más herramientas gratuitas a tu disposición. Así que, ahora que ya lo sabes, ¿qué esperas para aprovecharlas de una vez?